Todo comenzó con un video que al principio parecía falso. Una imagen borrosa, una cámara temblorosa y, sobre el fondo de un suelo árido, algo que parecía un pez se arrastraba lentamente, como si no quisiera avanzar. Parecía una escena de una película de ciencia ficción. Solo que esto estaba ocurriendo en la realidad. Sorprendentemente, la criatura realmente no nadaba, sino que se movía por la tierra, sin agua, sin un miedo evidente. Y no fue un error ni una anomalía aislada. Estos peces existen y realmente saben arrastrarse por la tierra. No se trata de mutantes o criaturas prehistóricas. Es una especie real, conocida por los científicos, pero hasta hace poco subestimada. Su característica es la capacidad de moverse por tierra, usando sus aletas como si fueran manos. No es simplemente un comportamiento raro. Es un ejemplo de adaptación activa, una verdadera evolución viva en acción. Los científicos que los estudiaron en su entorno natural quedaron asombrados. Estos peces no solo salen del agua para evitar el peligro. Pueden viajar por tierra a distancias significativas. Y lo hacen regularmente. Pero la pregunta más importante que surgió ante los investigadores fue simple y preocupante. ¿Por qué? ¿Qué hace que un pez abandone el agua, su hábitat habitual y seguro, y se arrastre por la tierra ardiente? La respuesta resultó ser mucho más impactante de lo que se podría esperar. Fue bajo la capa de arena donde los científicos hicieron un descubrimiento que cambió toda la comprensión sobre el comportamiento de estas criaturas. Encontrado bajo la arena Un equipo de investigadores, trabajando en África, en una región donde los ríos se secan durante largos meses, se topó con extraños surcos en la arena. Eran rectos, como si hubieran sido trazados por un pequeño tractor. Al principio se supuso que eran huellas de reptiles, pero la profundidad y la forma de los surcos resultaban desconcertantes. Dentro de la arena se encontraron escamas microscópicas y rastros de mucosidad. Solo un tipo de criatura podría haber dejado eso. Un pez. Cuando la excavadora se adentró en el lecho seco del río, no solo extrajo un pez. Era un ejemplar que aún estaba vivo, enterrado en la arena esperando la humedad. Fue entonces cuando comenzaron a analizar y comprendieron que no solo era un sobreviviente de la sequía, sino un migrante. Un pez que se mueve por tierra. Sorprendentemente, antes se consideraban estos casos como excepciones. Sin embargo, después de descubrir un grupo entero de especímenes bajo la arena, quedó claro que este es un comportamiento sistemático, no un simple escape de la sequía. Estos peces son capaces de sentir la humedad en el suelo a decenas de yardas. Detectan el agua y se arrastran hacia ella, utilizando sus aletas y los movimientos de su cuerpo. Su ruta no es un movimiento caótico, sino un seguimiento claro hacia la fuente de humedad. Y cada una de estas travesías es un paso arriesgado pero consciente. ¿Pero quiénes son ellos? ¿De dónde vinieron y cómo es que un pez aprendió a vivir una doble vida? Migrantes ocultos. Conozcan a los representantes del género perioftalmus, más conocidos como los saltarines del fango. Estas criaturas externamente se asemejan a peces comunes, pero en realidad son un fenómeno anfibio. Su evolución se dirigió hacia la adaptación a la vida en la frontera entre el agua y la tierra. Pueden respirar a través de la piel y la membrana mucosa de la boca, almacenar humedad, y sus aletas funcionan como extremidades de soporte. Algunos representantes de este género viven en los manglares, pero los más impactantes son aquellos que habitan en ríos que se secan y en las orillas. Sin embargo, no todos los peces terrestres pertenecen a una sola especie. Las investigaciones han demostrado que varios géneros de peces tropicales han adquirido la habilidad de moverse brevemente en tierra. Algunos sobre lodo, otros sobre hierba y otros sobre arena caliente. La razón es la lucha por la supervivencia. En condiciones donde cuerpos de agua desaparecen rápido, quedarse en el agua significa morir, y la naturaleza eligió a los valientes. Lo único es que las migraciones de estos peces no ocurren de manera espontánea, sino siguiendo una ruta cuidadosamente calculada. Algunas especies incluso recuerdan los antiguos caminos, y los transmiten a su descendencia a través de patrones de comportamiento. Pero todo esto sería simplemente un hecho curioso, si no fuera por un pero. Evolución viva Ante los ojos de los científicos, lo que antes parecía imposible, un pez, en esencia, convirtiéndose en un anfibio justo ante sus ojos. La evolución no siempre toma millones de años. A veces, bastan unas pocas decenas de generaciones para que comiencen cambios irreversibles. Las investigaciones han demostrado que los peces que migran por tierra comienzan a cambiar sus órganos internos. Se desarrolla un tipo especial de ventilación pulmonar, la piel se engrosa y aparecen escamas más densas que protegen contra la evaporación de la humedad. Incluso sus ojos se vuelven más saltones para ver mejor fuera del agua. Esto es precisamente lo que ha sorprendido a la comunidad científica. Estamos acostumbrados a pensar en la evolución como un proceso lento, pero aquí, en las orillas secas, parece haberse acelerado. Los peces no solo sobreviven, sino que activamente conquistan la tierra. No es una adaptación temporal, sino una transformación permanente. Ya ahora, estas especies saben cómo sobrevivir a la sequía bajo tierra, alimentarse de insectos en la superficie y orientarse por el olfato. Cada nuevo individuo es un paso hacia una especie completamente nueva. Pero lo más sorprendente no es cómo cambian, sino cómo cazan. Caza sin agua. Cuando escuchas la frase, el pez caza en tierra, la primera reacción es reírse. Y luego viene la sorpresa, porque realmente lo hacen y lo hacen de manera efectiva. Algunos de estos peces son capaces de acercarse sigilosamente a pequeños insectos, quedarse quietos y luego saltar bruscamente para atrapar a su presa con la boca. Sus movimientos recuerdan a un pequeño aligator. Solo que el aligator es un reptil y esto es un pez. Sí, un pez que caza como un depredador en una superficie sólida. El secreto está en su musculatura única y la estructura de su columna vertebral. Los golpes que realizan se coordinan con precisión de fracciones de segundo. Y todo esto sin agua, sin el impulso de las aletas, solo músculos, fuerza y precisión. Los habitantes locales en algunas regiones ya han aprendido a usar estos peces para combatir insectos. Incluso los lanzan en los jardines, donde cazan durante varios días antes de volver a arrastrarse hacia el agua. Pero como cualquier criatura depredadora, estos peces traen consigo no solo beneficios, sino también amenazas. Amenaza. Invisible. Cuando se habla de depredadores, nuestra imaginación dibuja tiburones, tigres o, en el peor de los casos, serpientes. Pero un pez que se arrastra lentamente por tierra es más cómico que aterrador. Sin embargo, los ecologistas que han observado estas migraciones han dado la voz de alarma. Porque estas criaturas están comenzando a cambiar el equilibrio de los ecosistemas en los que invaden. El problema es que estos peces no solo están colonizando nuevos territorios, sino que también están desplazando activamente a los habitantes locales. A primera vista, parece solo un pequeño desplazamiento en busca de agua. En realidad, es una invasión en un entorno donde otros organismos no están adaptados para competir con estos invasores. En algunas regiones de Asia y África Oriental, se ha observado cómo estos peces destruían las poblaciones de invertebrados locales. Y en Australia, hubo un caso en el que su aparición coincidió con una drástica disminución en el número de anfibios locales. Paradójicamente, no son especies invasoras introducidas por el hombre. Son habitantes naturales que simplemente han comenzado a utilizar una nueva estrategia. Y eso es aún más aterrador. Porque detenerlos o controlarlos es prácticamente imposible. ¿Qué pasará si comienzan a expandirse masivamente por tierra? ¿Quién será la próxima víctima en la cadena de desplazamiento? Y todo esto solo se intensificó después de un fenómeno registrado en un punto sorprendente del mapa. El fenómeno de Mozambique. El sureste de África. Un territorio entre lechos secos y áreas costeras húmedas. Aquí es donde ocurrió un brote de actividad que puso en duda todas las ideas previas sobre los movimientos de los peces. Por primera vez se registraron decenas de individuos que abandonaron su hábitat acuático habitual y se dirigieron a través de un área abierta hacia un ecosistema completamente diferente. No parecía una huida en pánico. Era una transición organizada y dirigida. Los peces elegían el momento. Temprano en la mañana, cuando la humedad aún persistía después de la noche y la superficie de la tierra no se había calentado. Se movían en grupos. A veces se detenían a la sombra de las piedras. Y luego continuaban su camino. Los científicos colocaron cámaras y sensores. Observaron sus rutas. Analizaron el comportamiento. Y llegaron a una conclusión asombrosa. Los peces se orientan no solo por la humedad del suelo, sino también por el campo magnético de la tierra. Esta fue la primera hipótesis que explicaba su precisión. Estos peces no solo se arrastran a cualquier lugar. Saben a dónde van. Es una migración estratégica. Y se realiza al margen de todos los marcos habituales. Pero lo más sorprendente son las huellas que dejan atrás. Una huella. De arena. Cuando los investigadores comenzaron a analizar la superficie por la que se movían los peces, notaron una extraña estructura de surcos. Resultó que con cada movimiento, los peces dejan no solo una huella, sino una especie de firma. Un camino con un patrón repetitivo, como si fuera un grabado natural. La forma de las huellas recordaba a las que dejan las serpientes, pero con impresiones características de aletas. En algunas secciones se puede ver cómo el pez disminuía la velocidad, como si estuviera observando, y en otras, por el contrario, aceleraba, como si sintiera la cercanía del agua. Por primera vez, estas huellas se descubrieron por casualidad, pero pronto comenzaron a buscarlas intencionadamente. Esto permitió encontrar lugares donde los peces habían estado incluso varios días después. Además, las huellas comenzaron a utilizarse para construir mapas de migración. Esto se convirtió en un verdadero avance en el estudio del comportamiento de estas criaturas. Pero lo sorprendente no es solo cómo se mueven los peces, sino también con qué lo hacen. Su cuerpo es una verdadera máquina biológica, diseñada para una cosa, sobrevivir en el límite de dos elementos. La flexibilidad de la anatomía. Desde afuera, esto parece extraño. Un pequeño pez con un cuerpo alargado y aletas pectorales anchas. Pero por dentro, es un verdadero milagro de la evolución. La columna vertebral de estas criaturas es capaz de doblarse en ángulos increíbles, proporcionándoles maniobrabilidad incluso en tierra. Las aletas pectorales funcionan como extremidades, empujando el cuerpo hacia adelante, mientras que la cola crea un impulso corto pero poderoso que ayuda a superar áreas de arena seca. Algunas especies son capaces de saltar varios centímetros hacia arriba, como si estuvieran superando obstáculos. La piel está cubierta de mucosidad que retiene la humedad. Esta mucosidad cumple varias funciones a la vez. Enfriamiento, protección contra bacterias y ayuda en la respiración a través de la piel. Lo que es especialmente sorprendente es cómo filtran el aire a través de la cavidad bucal, saturando la sangre con oxígeno sin usar branquias. Cada parte de su cuerpo es el resultado de una adaptación larga e implacable. Y todo este sistema funciona con un solo objetivo, sobrevivir hasta llegar al próximo cuerpo de agua. Y aún así, incluso la biomecánica más perfecta no significa nada si el entorno se vuelve hostil. Y en este sentido, los peces se enfrentan a otro problema, el clima que cambia rápidamente. La guerra por la humedad. A primera vista parece que para los peces es importante simplemente encontrar agua. Pero es mucho más complicado. Para una migración exitosa, necesitan una humedad del aire específica, temperatura de la superficie, incluso la velocidad del viento. Demasiado calor. El moco se evapora y el pez muere. Demasiado seco, la piel se agrieta. Demasiado viento. El cuerpo se enfría y moverse se vuelve difícil. Cada incursión en tierra es como una operación especial. Los peces esperan el momento en que las condiciones climáticas sean perfectas. Algunos se quedan inmóviles en agujeros sombreados durante varias horas, esperando que baje el calor. Otros se arriesgan y se arrastran a la luz de la luna para no sobrecalentarse. Debido al cambio climático, estas ventanas de oportunidad son cada vez más raras, y esto amenaza la supervivencia de las propias especies. Lo que antes era una estrategia de salvación confiable, hoy se convierte en un juego de ruleta. Es por eso que los científicos comenzaron a preguntarse, ¿Y si estos peces no solo están migrando? ¿Y si se están moviendo en busca de un nuevo hogar? Impulso. Climático. Cuando los biólogos comenzaron a correlacionar los datos de migración de los peces con las condiciones climáticas, la imagen se volvió sorprendentemente clara. Cada movimiento masivo coincidía con cambios bruscos en la atmósfera. Lluvias repentinas, saltos de presión, cambios de humedad. No eran coincidencias, sino una regularidad. Se descubrió que los peces sienten el cambio del clima mucho antes de que ocurra. En su cuerpo hay receptores sensibles que detectan mínimas fluctuaciones en la presión y el campo electromagnético. Gracias a esto, es como si adivinaran el momento adecuado para salir a tierra firme. Por ejemplo, antes de una lluvia tropical inesperada, cuando la humedad en el aire aumenta, los peces abandonan masivamente sus madrigueras y comienzan a moverse hacia posibles cuerpos de agua. Saben que pronto la tierra se volverá más blanda y la temperatura bajará. Ya, estas horas son su ventana de oportunidades. El impulso climático se convierte para ellos en una señal para actuar. Y esto los hace parecerse no a peces, sino a aves que sienten la llegada de una tormenta. Solo que en lugar de volar, reptan. En lugar del cielo, la tierra polvorienta. Pero si las señales climáticas se vuelven cada vez menos predecibles, ¿qué les depara el futuro a estas criaturas? Expansión global. Inicialmente, las migraciones de estos peces estaban limitadas a sus ecosistemas nativos, pero el cambio climático, la actividad humana y los transportes accidentales comenzaron a cambiar la geografía de su hábitat. Hoy en día, estas criaturas reptantes aparecen en lugares donde nunca se las había visto antes. Ya se han registrado casos de aparición de especies similares en América del Sur, en las costas de la India, en la parte tropical de Australia. Algunos de ellos podrían haber llegado allí con las aguas del astre de los barcos, otros con las corrientes provocadas por inundaciones. Pero el hecho es que estos peces están comenzando a conquistar la tierra. Transportan huevos en el lodo, son capaces de permanecer inmóviles durante varios días esperando la humedad. Y lo más importante, saben cómo adaptarse. En las nuevas condiciones, modifican su comportamiento más rápidamente, adaptándose a los ciclos climáticos locales y las características del terreno. Los ecologistas están dando la voz de alarma. Si estos peces se establecen masivamente en zonas tropicales y subtropicales, las consecuencias para la fauna local serán impredecibles. No se trata de decenas de individuos, sino de un cambio completo en las cadenas alimenticias. Y, como suele ocurrir en la ciencia, una amenaza a gran escala primero provoca un escándalo. Un escándalo científico. Cuando comenzaron las primeras publicaciones sobre los peces que se arrastran, parte de la comunidad científica las consideró como una curiosidad. Pero cuando comenzaron a llegar informes sobre migraciones, cambios en los ecosistemas y comportamientos que recordaban a la inteligencia, la reacción fue diferente y no siempre fue amigable. Algunas grandes universidades se negaron a financiar las investigaciones, considerándolas de poca importancia. Hubo quienes declararon abiertamente que era un intento de inflar una sensación. Un biólogo. En una correspondencia privada llamó a lo que estaba sucediendo un infoterrorismo zoológico. Pero un grupo de jóvenes científicos continuó trabajando, financiando proyectos a través de crowdfunding. Sus videos y fotos se volvieron virales. Las revistas científicas comenzaron a publicar artículos revisados por pares. Y de inmediato hubo una respuesta. Varios institutos cambiaron drásticamente sus posiciones, declarando que estaban siguiendo la situación de cerca. Pronto se convocó una reunión internacional, donde por primera vez se reconoció oficialmente que la migración terrestre de peces no es una teoría, sino una realidad. Y esto significa que estamos viviendo en un momento de evolución visible. Y de inmediato surgió la pregunta, ¿a dónde lleva todo esto? El futuro de los peces. Si hoy los peces se arrastran por tierra, mañana comenzarán a permanecer en ella por más tiempo. Ya tienen todo lo necesario para el siguiente paso. Órganos que funcionan sin agua, sensibilidad, al aire, hábitos depredadores. Los genetistas han calculado que a este ritmo de cambio, ciertas especies pueden adaptarse completamente a la vida en tierra en el transcurso de varios cientos de generaciones. Eso es poco, considerando el rápido ciclo de vida y la alta supervivencia. Comenzarán a usar madrigueras, cazar al anochecer, desarrollar el oído y la vista. Algunos de ellos abandonarán completamente los cuerpos de agua y entonces surgirá un nuevo tipo de criatura, un pez terrestre no como un fenómeno temporal, sino como una nueva clase biológica. Mientras discutimos sobre los dinosaurios y la evolución, la naturaleza misma nos ofrece un espectáculo en tiempo real. Y la cuestión ya no es si los peces podrán salir a tierra, sino hasta qué punto están dispuestos a llegar. ¿Cuándo se levantarán los peces? Las últimas imágenes que recorrieron todo internet fueron grabadas en la selva tropical. Un pez, cubierto de polvo, se arrastra lentamente entre las raíces de los árboles, como si sintiera que este es su nuevo entorno. No se agita, no se asusta, sino que avanza, con confianza. Y eso es lo que más asusta. Antes pensábamos que la frontera entre los peces y los animales terrestres se cruzó hace cientos de millones de años. Pero ahora vemos cómo esto puede repetirse de nuevo. Ante nuestros ojos, en tiempo real. Esto no es ciencia ficción, no es invención, es evolución, vestida de escamas, moviendo aletas y arrastrándose hacia una nueva realidad. Y mientras nos asombramos, estos peces avanzan, lentamente, con perseverancia, en silencio, a través de arenas, polvo, raíces, hojas, porque la frontera entre el agua y la tierra ya no es tan confiable como pensábamos. Y tal vez, una mañana nos despertemos, salgamos al patio trasero y descubramos que los peces realmente se han levantado. Parabaraban, parabaraban, parabaraban.